A continuación vamos a ver cómo se llevan, cómo coexisten PHP y HTML. Su coexistencia es bastante buena y es bastante fácil si respetamos unas cuantas reglas básicas. Si yo creo un archivo nuevo voy a ir a Edit, lo que voy a hacer es tener en la parte de la izquierda de la pantalla el editor Edit y en la parte de la derecha el navegador y dentro de la carpeta CursoWeb 2.0 voy a crear un nuevo archivo, para eso pulso con botón derecho y creo un archivo nuevo. Voy a crear un archivo llamado phpyhtml.html. Si yo ahora hago doble clic y cargo este archivo phpyhtml.html dentro del editor, lo que voy a decir es lo siguiente, soy un archivo. Hasta ahora esto no es realmente ni PHP ni HTML sino que es texto plano. Voy a guardar y voy a ir a localhost barra curso web 2.020 barra phpyhtml.html. Y puedo comprobar, esto es imprescindible para comprobar que estamos haciendo las cosas correctamente, que si aquí he puesto soy un archivo dentro de phpyhtml, aquí al ejecutar localhost curso web 2.0 phpyhtml, comprobo como tengo soy un archivo. Bien, voy a convertir esto en código HTML. Por eso pongo aquí h1 para convertir esto en un título. Guardo, recargo y compruebo como ese texto se ha convertido correctamente en un título HTML. Hasta aquí ningún problema. El problema viene cuando intento escribir algo de código PHP dentro de este archivo. Para crear el código PHP dentro de un archivo tengo que hacer lo siguiente. Menor que interrogante php y pongo aquí va el código php. Y para cerrar, interrogante mallorque. Todo aquello que vaya entre esta etiqueta de apertura PHP y esta etiqueta de cierre será código PHP. Sin embargo, ahora mismo tenemos un problema. Es que si guardo y recargo, no veo realmente nada. Ya que el programa no acepta esta etiqueta. ¿Por qué no la acepta? Pues porque estoy dentro de un archivo HTML. Y un archivo HTML puede contener cosas como por ejemplo HTML, como por ejemplo CSS, como por ejemplo Javascript, pero no puede contener PHP. Por tanto, vemos que la etiqueta de apertura, la de cierre y el contenido están en texto completamente negro porque no ha reconocido estas etiquetas. Por tanto, dentro de un archivo HTML no podemos meter HTML y PHP. Pero dentro de un archivo PHP sí que podemos meter HTML y PHP. Por eso el truco va a consistir en renombrar este archivo a PHP y HTML.php. Si ahora recargo este archivo, ahora comprobaré como estas etiquetas que antes aparecían en negro no eran reconocidas, ahora aparecen de color rojo. De color rojo porque estoy usando edit. Si uso notepad++ aparecerán de otro color. Y si uso otro editor, pues pueden aparecer de otro color. El color no me importa. En definitiva, lo que me importa es que aparecen de algún color indicando que ya reconoce esas etiquetas. Por tanto, la primera regla que vamos a aprender de PHP y HTML es que siempre que queramos combinar PHP y HTML lo tendremos que hacer dentro de un archivo PHP y no dentro de un archivo HTML. No hay ningún problema dentro de un archivo PHP en poner el contenido HTML. No hay ningún problema en absoluto. Pero dentro de un archivo HTML no podemos poner código PHP. Si ahora pruebo este código, si ahora pruebo este código, comprobaré como tengo un error. Pongo PHP y HTML.php y si ahora ejecuto lo que me devuelve lo que me devuelve es un error. Otra cosa que voy a aprender, y esto lo tengo que aprender muy rápido, muy rápido es que PHP no es un lenguaje tan permisivo como HTML. Yo en HTML me puedo equivocar. Voy a eliminar esto un momento, ahora lo vuelvo a escribir. Yo en HTML me puedo equivocar. Puedo borrar eso. Y el programa seguramente no representará correctamente... Voy a escribir aquí algo. No representará correctamente lo que quiero escribir. Lo que ha pasado es que esto no ha aparecido. Pero oye, si algo está incorrecto, no lo muestra y ya está en la mayoría de ocasiones. Hay otras ocasiones donde equivocarse tiene otros efectos. Pero no falla, no se para, no te da un error HTML cuando escribes algo mal. Lo que pasa es que las cosas no se ven como tú querías, pero no da un error fatal. PHP sí. PHP no es un lenguaje tan permisivo como HTML y por tanto requiere que escribamos las cosas correctamente. Por tanto, lo que voy a hacer es otra vez arrancar una etiqueta PHP, cerrarla y especificar que todo lo que vaya aquí dentro es código PHP. Bueno, pues no hay ninguna operación, no hay ningún comando, no hay ninguna orden en PHP que sea esto es código PHP. Y como no lo hay, como el parseador PHP no es capaz de reconocer qué es esto, lo que hace simplemente es como no lo reconoce da error. Atención, otra característica que debemos tener en cuenta de PHP y es que cuando ejecutamos un trozo de código PHP, aunque esto esté correcto y esto no lo esté, lo que se devuelve es un error completo. Por tanto, un solo error que tengamos en el código nos puede invalidar toda la página. A la vez, esta es la mala noticia, pero la buena noticia es que cuando falla nos permite depurar los fallos de una manera bastante, bastante fácil. Y es que dice, error de parseo. Hay un error de sintaxis, ha encontrado una cadena inesperada y la ha encontrado dentro de este archivo en la línea 5. Así que por lo menos te dice más o menos de qué va el error y te dice en qué línea del archivo vas a poder encontrar el error para poder corregirlo. Y compruebo cómo efectivamente el error se encuentra dentro de la línea 5. Aunque más adelante explicaré el por qué voy a hacer lo que voy a hacer ahora, lo que voy a hacer es poner echo, comillas y punto y coma. Lo que acabo de hacer es decirle, mediante el comando echo, que lo que quiero hacer es devolver esta cadena. Lo que quiero hacer es lanzar esta cadena. Y punto y coma, ahora lo explicaré a continuación para finalizar correctamente esa instrucción. Si ahora guardo y recargo, comprobaré cómo el error ha quedado corregido. Y ahora tengo, soy un archivo, título, tengo fgssd, que lo he escrito antes. Y tengo, esto es código php, esto es código php. Comprobamos por tanto como lo que he hecho es corregir ese error y convertir un trozo de código php a código html. Porque esta es otra de las cosas que debemos saber desde un principio. Y es que una cosa es php en el servidor y otra cosa es cuando se traslada ese trozo de código php al navegador. El código php no se traslada directamente al navegador, sino que se convierte en html. Si ahora dentro de este navegador, lo que hago es botón derecho, ver código fuente de la página, comprobaré cómo no hay ni rastro de código php en el navegador. El código php se queda, en el servidor. Y se convierte en html cuando viaja hasta el navegador del cliente. Y esto en sí nos beneficia. Porque de esta manera, php se convierte en un lenguaje bastante seguro que se queda en el servidor y que no es rastreable, no se puede destripar tanto como se puede destripar javascript. Así que siempre que desarrollemos en php, debemos tener en cuenta que el código se queda en el servidor y lo que viaja hasta el navegador del cliente es el resultado final de procesar ese trozo de código php. Un comando clave dentro de php es la instrucción echo. Echo convierte una cadena en html y la devuelve al navegador. Voy a eliminar ese trozo de código y lo que voy a hacer es escribir una instrucción echo. Si escribo echo y lo que quiero hacer es devolver un número, escribiré simplemente echo 5. Si ahora recargo, comprobaré como la parte html me devuelve soy un archivo y la parte php me devuelve 5. Para continuar trabajando voy a eliminar completamente la parte html ya que ya nos ha quedado claro que podemos combinar perfectamente una cosa y otra y voy a trabajar única y exclusivamente con php. Y compruebo como para devolver números simplemente tengo que escribir echo. Echo es muéstrame en la pantalla, devuélveme en la pantalla y conviértelo a html lo que te diga a continuación y lo que le he dicho a continuación es el número 5. He dicho antes que cada línea debería acabar con un punto y coma. Sin embargo compruebo que esta línea no acaba con un punto y coma y sin embargo no da error. Eso es porque es la última línea antes de la etiqueta de cierre. La última línea antes de la etiqueta de cierre no está obligada a acabar con punto y coma. Sin embargo es una buena costumbre aunque sea la última línea acabarla con punto y coma. Si ahora pongo otra línea echo6 guardo y recargo ahora sí que lo que obtendré es un error. Error de sintaxis esperaba encontrarse una coma o un punto y coma en la línea 4 del código que he escrito. Atención porque a partir de ahora nos vamos a encontrar muchas veces que cuando realmente hace referencia a una línea el error está en la línea anterior y en este caso dice que el error está en la línea 4. Sin embargo el error no está en la línea 4, está en la línea 3. Para separar instrucciones debo usar un punto y coma. Si ahora uso punto y coma y recargo observaré como ahora tengo un 5 por esta línea y un 6 por esta línea de aquí. 6 en este caso no está devolviendo un error aunque sin embargo es muy recomendable poner punto y coma aunque sea la última instrucción antes de la etiqueta de cierre de PHP. Otra cosa que recomiendo mucho es poner sangría a los elementos. No es obligatorio. Estos dos elementos pueden estar a ras de las etiquetas PHP y cierre de PHP. Sin embargo lo que hago es poner sangría para dejar claro que estas dos instrucciones dependen, están jerárquicamente contenidas dentro de esta etiqueta. El resultado en pantalla es el mismo exactamente. Es simplemente una buena costumbre pienso yo para ver el código de una manera mucho más clara. No hay ningún problema tampoco en poner las dos instrucciones dentro de la misma línea. El punto y coma no obliga a hacer punto y aparte. El funcionamiento es exactamente el mismo. Echo 5, punto y coma y a continuación poner echo 6 da el mismo resultado que poner echo y punto y aparte el siguiente echo. Yo recomiendo poner punto y aparte porque de esa manera el código es más claro. Sin embargo hay alguna ocasión en la que nos puede venir mejor trabajar directamente en una misma línea con varios comandos. Lo que sí que es importante eso sí es separar las instrucciones con punto y coma. La instrucción echo no da problemas usando números pero nos va a dar problemas devolviendo cadenas de caracteres alfanuméricos. Si ahora guardo y recargo observaré que vuelvo a tener un error de sintaxis. Ahora el error de sintaxis no me está informando correctamente y me dice que se esperaba una coma o un punto y coma en la línea 4 y si me fijo digo bueno ese no es exactamente el error porque tengo puntos y comas donde debo. Bueno en este caso el error es que siempre que echo devuelva una cadena de caracteres alfanuméricos. Esa cadena debe ir entre comillas. Si la cadena va entre comillas ahora guardo y recargo y veo 5, 6, soy una cadena. Ahora sí al poner la cadena entre comillas está devolviendo la cadena correcta y compruebo como si el número se había convertido a color violeta a color violeta ahora que la cadena está remarcada entre comillas ahora la cadena también se marca de color violeta o de color rosa o del color que sea. Por tanto siempre que use echo y esto es muy muy frecuente con cadenas alfanuméricas tendré que delimitarlas con comillas. Por supuesto no pasa nada si pongo echo y entre comillas un número ya que ese número será tomado como cadena alfanumérica es decir caracteres alfanuméricos como letras y caracteres numéricos como números.